¿Cuándo? Permíteme, Karen, la voy a sacar cuando llegue a mi papá, por favor, por favor, yo de todos modos la voy a seguir, señorita, no tenga miedo, no confío en ustedes, no confío en los policías, por favor, permíteme que llegue a mi papá. No, aquí lo que pasa es que pasa con mi papá, sí, ahí lo va, por favor, nada más quiero que llegue mi papá, señorita, todavía, todavía, por favor, acarte la indicación, mire, no está, va a pasar a ser nada más un examen, por favor, sígueme, no me pueden salonear, me están saloneando, tranquila ya, tranquila, tranquila, pero, pero, ¿qué onda con el automóvil? Me están saloneando, ¿dónde con el automóvil? Sí, ahí lo vamos a trasladar igualmente, porque yo la verdad es que no me puedo mover de aquí, si el automóvil, no, yo no tomé, ¿sabes manejar? Yo vengo a mi celuleta, por eso, ¿puedes dejar la bici ahí? No, yo no puedo echar la bici ahí, yo no puedo echar la bici ahí, pero el automóvil tomó que se puede quedar ahí, ¿dónde está? Sí, dígame. La rosa, la rosa. Dígame que va a Orpa Flores, yo no puedo echar la bici ahí, ¿y el automóvil? Sí, aquí voy a estar yo pendiente. Las llaves, ¿las están aquí? ¿De qué? El... Yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo te... Aquí está, aquí lo tengo yo. Sí, yo me voy a llevar su bici ahí. Sí, yo me voy a llevar su bici ahí. ¿Puedo esperar a que haya alguien para que este bici? Pues sí. Vamos allá. ¿Dónde puede ser? Vamos allá. ¿22? ¿Está ese bici. 22. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.